...de pista agitan la bandera verde, los pilotos se concentran y preparan para otra carrera, el gran premio estadounidense en Austin. ...de pista agitan la bandera verde, el gran premio estadounidense en Austin. ...de pista agitan la bandera verde, el gran premio estadounidense en Austin. ...de pista agitan la bandera verde, el gran premio estadounidense en Austin. ...de pista agitan la bandera verde, el gran premio estadounidense en Austin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mientras los pilotos completan la Vuelta de Honor regresan al Parque Cerrado, echemos un vistazo a la clasificación final de la carrera. Este piloto ha sido capaz de imponer un ritmo frenético en la carrera de hoy y ahora se irá de fiesta con sus mecánicos y con justa razón. Fue un fin de semana plagado de intensidad, pero por fin llegó el momento para que celebren los pilotos que demostraron todo su talento. Con una carrera tan emotiva estos tres se merecen el aplauso de quienes los observan desde abajo del podio. ¡Gracias!